Esta segunda temporada de The Umbrella Academy nos trajo muchas risas, peleas épicas y momentos que nos dejaron con la boca abierta, siendo el principal de todos ellos el cierre de la temporada, así que te doy la bienvenida a este, tu canal, Mente Baez, y a continuación te muestro The Umbrella Academy temporada 2, final explicado. Esta temporada arrancó con uno de los ya acostumbrados fails de número 5 intentando viajar en el tiempo, al final de la temporada pasada, vimos que él intentó viajar al pasado con todos sus hermanos para tener otra oportunidad de evitar el apocalipsis que se desataría en 2019, sin embargo, terminó dejando a toda su familia regada en diferentes años de los 60. Así como en la primera temporada, el objetivo de esta segunda fue reunir nuevamente a todos los hermanos, una tarea complicada ya que cada uno de ellos pensó que era el único sobreviviente del viaje en el tiempo, entonces, mientras número 5 hacía lo posible para localizarlos, fuimos descubriendo el nuevo estilo de vida que cada uno de ellos se vio obligado a adoptar. Empecemos por Luzor, quien al no poder encontrar a ninguno de sus hermanos, viajó un largo camino para visitar a su papá, o a quien sería su papá en el futuro, sin embargo, cuando este no creyó nada de lo que le dijo, se convirtió en el guardaespaldas y peleador favorito de Jack Ruby, en caso de que no lo sepas, este gángster es una persona de la vida real, y es quien en el futuro se encargaría de matar al asesino del presidente Kennedy. Vania reapareció en octubre de 1963, solo un mes antes del nuevo apocalipsis, sin embargo, segundos después de haber aparecido ahí, perdió la memoria, ya que fue atropellada por una mujer que posteriormente la llevó a vivir a su granja, mientras encontraba algún familiar o alguien que la reconociera. Vania se encariñó mucho con esta familia, enamorándose de la mujer y salvando la vida del niño, a quien involuntariamente le pasó una parte de sus poderes. Klaus, por su parte, se convirtió en el líder de un culto que lo adoraba por decir frases que él había sacado de canciones que aún no existían en ese tiempo, vemos que parece disfrutar de las comodidades que le brindan sus seguidores, hasta que llegado a un punto decide largarse y buscar a su amor del pasado, a quien conocerá en un año futuro, y quiere alertarlo de que morirá en la guerra tras enlistarse en el ejército, sin embargo, aunque le dio pruebas de ello, no logró convencerlo de que no se enlistara. Allison tuvo un papel muy interesante en esta temporada, ya que vimos a través de su nueva vida, cómo era el estilo de vida de las personas afroamericanas en los años 60, ella se casó con uno de los voceadores a favor de la igualdad racial, a quien nunca le contó nada acerca de cómo llegó ahí o cuáles eran sus poderes, junto a él formó parte de una organización conocida como El Movimiento. Diego desarrolló una gran admiración por el presidente Kennedy, que al ser consciente del día y año de su asesinato, trató de convencer a la policía de que debían evitarlo, sin embargo, terminó encerrado en un hospital psiquiátrico, en donde conoció a Leila, otra chica con poderes como él, la cual fue adoptada por The Handler luego de que ésta ordenara el asesinato de sus padres, orden que fue acatada por Número 5, quien trabajaba para ella en aquel entonces. Número 5 reapareció en el día del apocalipsis, de un nuevo apocalipsis, esta vez detonado en 1963. Hazel le salva la vida, llevándolos 10 días atrás, contándole además que tuvo una vida feliz con Agnes, sin embargo, no puede explicarle mucho más, ya que de inmediato es asesinado por otros miembros de la organización en la que solía trabajar. Descubrimos también que The Handler no murió, y eso que literalmente le dieron un disparo en la cabeza en la temporada pasada, debido a todos los errores que cometió respecto al asesinato de Número 5, es delegada a un puesto menor dentro de la organización, lo cual genera un odio en ella que supera el rencor que sentía por Número 5. Debido a lo anterior, The Handler y Número 5 se alían, ella le ofrece un viaje en el tiempo para él y sus hermanos y evitar ambos apocalipsis por él, a cambio, le pide que asesine a los directivos de la comisión para la que trabajaba, de modo que ella pueda convertirse en la nueva jefa. Número 5 acepta y lleva a cabo su parte, pero no logra llevar a su familia de vuelta a su época al tiempo, perdiendo con ellos su única oportunidad. Conforme avanzan los episodios, nos damos cuenta de que si bien Vania no es la culpable del nuevo apocalipsis, si es quien detona los acontecimientos que llevan a este, dado que ella destruye unas oficinas de la FBI, en donde ella había estado cautiva por las sospechas de que fuera una espía rusa, dicha explosión provocaría una guerra entre Estados Unidos y Rusia, que terminaría en detonaciones nucleares. Diego se da cuenta de esto luego de pasar unos días en la comisión del tiempo, junto a Allison y Klaus logra llegar a dichas oficinas y detener la explosión, aunque Ben tiene que sacrificarse en el proceso, gracias a esto se logra evitar la tercera guerra mundial y con ello el apocalipsis, sin embargo aún necesitan encontrar la manera de volver a su época y evitar el apocalipsis que vimos en la temporada pasada. Para ello, Número 5 intenta quitarle el maletín para viajar en el tiempo que posee su yo del pasado, los dos tienen una pelea en la que el Número 5 que conocemos, le da a su yo del pasado la fórmula para viajar en el tiempo sin que se convierta en un niño, ojo en esto porque será muy importante para la explicación del final. De camino al final de la temporada, Allison se despide de su esposo, dándose cuenta de que ella pertenece a otro tiempo, lo mismo hacen los demás, despidiéndose de las nuevas vidas que habían adoptado y terminamos en la granja donde vivió Vania el último mes, en donde el niño al que le traspasó parte de sus poderes está perdiendo el control de los mismos. Aunque llegan a tiempo para ayudarlo, también aparecen The Handler y su hija, quien por fin revela su poder, el cual es copiar los poderes de los demás, haciendo uso del mismo, logra vencer a todos los hermanos Sombrella en combate singular, siendo rodeada por todos ellos al final, le explican que ella es una de ellos y que The Handler le ha estado manipulando todo este tiempo. Dicha mujer aparece y acribilla a todos los Sombrella, sin embargo, Número 5 salva el día al utilizar sus poderes para volver unos segundos al pasado y evitar la matanza, Al final, The Handler es asesinada por uno de sus propios trabajadores, a quien irónicamente ella también había hecho enfurecer así como le hicieron enojar a ella antes de que mandara asesinar a sus jefes. Laila se va antes de que los Sombrella logren convencerla de que ellos son su familia y es entonces que vemos que todos juntos viajan al futuro, sin embargo, aunque al principio se alegran de ver que el apocalipsis de 2019 tampoco ocurrió, luego descubren que no se encuentran en el mismo futuro que dejaron atrás, sino que The Umbrella Academy ahora se llama The Sparrow Academy y que son otros los integrantes que la conforman. Ahora, hay varias cosas que decir respecto a este final, lo primero es que lo más probable es que no hayan aparecido realmente en el 2019, dado que la única prueba que tienen de ello, es un periódico que se encuentra convenientemente en el lugar donde aparecen, en otros episodios vimos que la fecha se nos presenta en la edición del capítulo, pero aquí solo vemos en el periódico que toma número 5, el cual podría haber sido dejado ahí por su padre. Otro aspecto que me parece necesario explicar es por qué todo está cambiado, y sobre todo cómo es que Ben sigue con vida. Evidentemente, algún viajero del tiempo tuvo que haber intervenido para que se lograran los cambios de los que fuimos testigos, y dicho viajero debe saber sobre el apocalipsis de 2019 y que los ombrelas son quienes lo causan. Digo esto porque vemos que alguien evitó que ellos 6 fueran adoptados por Sir Reginald, pero no hicieron lo mismo con Ben, entonces debió ser alguien que los conociera después de que ellos 6 viajaran en el tiempo. Los dos prospectos que tengo para esto son Laila y el otro número 5 del que te hablé antes. Laila pudo haber sido porque recordemos que ella se llevó uno de los maletines de viajes en el tiempo, al final de la temporada vimos que ella simpatizó un poco con ellos, y quizás viajó al año en que todos los niños con superpoderes nacieron, evitando que ellos 6 fueran comprados y adoptados por Sir Reginald, evitando con ello el apocalipsis. El número 5 anciano también pudo haber sido, dado que recordemos que le dieron las indicaciones para que su cuerpo no se convirtiera en el de un niño, sin embargo, una vez que entró al portal, lo normal sería ver que el número 5 que ya conocíamos recuperara su cuerpo anciano, dado que arregló ese error, sin embargo, esto no sucede, así que lo que en realidad pudo haber pasado, es que se crearan dos números 5, el que ya conocíamos y uno nuevo que mantiene la forma anciana, este último puede ser el responsable de la creación de The Sparrow Academy. Ya para terminar, me gustaría resaltar 3 detalles que pueden ser de mucha importancia, el primero de ellos es que, aunque he estado diciendo que ninguno de los 6 sombrelas que conocemos fue adoptado, la verdad es que no se alcanza a reconocer bien a los muchachos que hay en el balcón, por lo que puede que algunos de ellos sí formen parte de estos 6. Por otro lado, recordemos que Ben murió debido a errores cometidos por los sombrela, exceptuando a Vania, entonces, si ellos intentan cambiar este nuevo futuro, será más difícil dado que deberán tener en mente que eso significaría tener que condenar a su hermano Ben a la muerte una vez más. Por último, y recordando una vez más el detalle del periódico, vemos que Ben es muy joven, lo cual es una prueba más de que no se encuentran realmente en el 2019, si a esto le asumamos que si Reginald parecía estar esperándolos, podemos llegar a la conclusión de que alguien pudo haber alertado a este hombre de todo lo que harían sus hijos. Si el video te gustó, por favor regálame un like, suscríbete si te gustaría seguir recibiendo el mejor contenido de la serie del momento y dale click a uno de estos otros videos que te dejo en pantalla. Que estés bien, hasta luego.